Y esta noche, esta es La Voz y el Pensamiento de Ricardo Alemán. Gracias Gina, buenas noches. Sin duda que indigna y lastima los ataques terroristas en varias ciudades fronterizas de Estados Unidos, donde perdieron la vida ciudadanos mexicanos. No hay duda que resulte intolerable y condenable el contenido de odio que existe detrás de ese y otros actos terroristas cotidianos contra mexicanos que viven y trabajan allí en de la frontera norte. Y también es cierto que llegó el momento de exigirle al Estado mexicano que ponga alto al discurso amenazante y genófobo del presidente Trump. Y es que el mandatario mexicano está obligado a la defensa clara, puntual y contundente de los mexicanos que viven y trabajan del otro lado. Sin embargo, tampoco podemos olvidar que México tiene su propia lucha de odio y polarización. En efecto, todos los días políticos del partido en el poder federal insultan a los sectores sociales que no comulgan con su credo político y que cuestionan las fallidas políticas públicas. Y es que nadie está contento, por ejemplo, con los resultados de la lucha contra la violencia criminal en México, que reporta ya más de 23 mil muertos en solo ocho meses de gobierno de Obrador. Sin duda que resulta doloroso lo sucedido en Estados Unidos, pero la otra masacre, la que todos los días se vive en México y que arrebata casi 100 vidas diarias, tampoco puede ser ignorada. Y es que si le hacemos caso al presidente mexicano cuando dice que la mejor política externa es la política interna, entonces debe empezar en casa, es decir, en México, con poner fin a la política de odio, de polarización y división entre los mexicanos. Y es que el buen juez por su casa empieza. Y era, hasta la próxima.